Y pasamos a temas de educación. Más de 200 estudiantes del Valle se han favorecido con el programa Los Más Porras, a través del cual el gobierno departamental le da la oportunidad de acceder a la educación superior a los mejores estudiantes de los rincones más apartados del Valle. Ha sido importante que desde la gobernación del Valle del Cauca hemos garantizado los recursos necesarios para darle continuidad a los 245 jóvenes que están en estos momentos formándose en educación superior. Esta oportunidad se le dio a los jóvenes que obtuvieron un mayor puntaje en el IFES de nuestras instituciones educativas y que pudieron acceder a las carreras que ellos escogieron en las universidades públicas. Hoy tenemos dos cohortes y es importante destacar que han sido estudiantes a los cuales también se les ha garantizado todo el sostenimiento de este programa, que no solamente se les da el recurso para estudiar, sino que tienen acompañamiento también psicológico, acompañamiento para todo lo que son las guías, fotocopias, libros que deban usar y pues hace parte de este proceso que la gobernación del Valle del Cauca ha denominado Los Más Porras. Los beneficiarios del programa Los Más Porras pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, son los primeros integrantes de sus familias en acceder a una carrera universitaria. Es importante este proyecto que desde la gobernación del Valle del Cauca se ha venido liderando porque con esto garantizamos que nuestros jóvenes van a ser jóvenes competitivos, jóvenes que van a poder enfrentar este mundo laboral, pero especialmente jóvenes que pueden ser innovadores, pueden generar empleo, jóvenes que el día de mañana pueden aportarle con sus conocimientos a nuestro departamento. Por lo tanto, nada será suficiente para seguir educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y que es un esfuerzo que seguiremos haciendo desde la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Educación. De los 245 estudiantes, el 62% pertenecen a instituciones educativas oficiales de municipios no certificados que son atendidos por la gobernación y el 38% a municipios certificados. Un poco de la experiencia que he tenido con el programa es sencillamente muy buena, puesto que me ha beneficiado en el ámbito económico, ya que el programa se encarga de ayudarme en esta parte de un aporte económico a la parte de vivienda, a la parte de transporte y a la parte de alimentación, además de ayudarme constantemente en los semestres al pago de mi matrícula académica. Puedo decir que la experiencia ha sido fenomenal, me ha aportado muchísimo a mi vida profesional y a mi enfoque de perfil y orientación vocacional. Gracias a un programa de monitorías, el cual lo dictan estudiantes que van semestres más avanzados a los nuestros, tenemos un apoyo en la parte académica. Ellos están pendientes de nuestra adaptación a la vida universitaria, pero también de cada uno de los procesos en nuestra formación profesional. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.